En este momento estoy exactamente en la afuera del Instituto Modesto Rojas Alvarado, una casa de formación que para muchos significa mucho, ya que somos egresados de este instituto. Por eso en este momento quiero que me acompañen para que hagamos una entrevista con algunos alumnos y también con algunos maestros. Por eso, acompáñenme para que visitemos el instituto. El Instituto Modesto Rojas Alvarado fue creado en el año 1984. Desde su fundación han habido diferentes carreras profesionales. Actualmente hay dos, bachillerato en ciencias y humanidades, bachillerato técnico profesional en cuantaduría y finanzas. Actualmente el director es el profe Francisco Martínez, pero desde su fundación cinco han sido los directores que han estado a cargo del instituto. Actualmente en el instituto hay 550 alumnos, pero somos muchos los exalumnos que hemos regresado del instituto. Entre ellos, algunos hemos alcanzado niveles de licenciatura, como psicología, matemáticas, sociales, filosofía, doctores generales, ingenieros. Hay algunos que han destacado en la política. Ahora mismo son diputados, algunos en la religión, como sacerdotes, teólogos. Algunos en las carreras militares, son pilotos, cadetes, oficiales. HISTORICACIUALES HISTORICACIÓN HAUGO Gracias por ver el video. Buenos días, profe Isis. Buenos días. ¿Cuántos años ya de laborar aquí en la institución? Sobre 12 años. En este momento lo que se está dando es el reforzamiento de algunas clases. Sí, es reforzamiento y terminando algunas cartillas que ellos todavía no habían terminado. Y ha servido este método que hemos optado por tratar ya al término de este año, pero todavía seguimos luchando con aquellos alumnos que todavía tienen problemas. Muchísimas gracias, profe Isis. Gracias. 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 A lo largo de estos años de servicio del instituto han laborado muchos docentes. Actualmente hay 19, con las siguientes especialidades. Ciencias sociales, matemáticas, español, tecnología, educación física, ciencias naturales, psicología y educación artística. Este año he estado cursando lo que es segundo año en ciencias y humanidades. ¿Y cómo ha sido la formación durante este año 2020? Bien, a pesar de todo lo que hemos estado enfrentando en nuestro país debido a la pandemia del COVID-19, se nos ha hecho un poco difícil, pero al final de cuentas hemos estado recibiendo clases lo que es en casa y hemos podido estar trabajando a lo que nosotros podemos, a lo que los maestros nos han estado orientando. Bueno, muchas gracias por su palabra. Gracias a usted también. Gracias. 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 Ningún alumno con ninguna justificación diciendo que por que no es igual que porque no le entiende no sigue no tiene que haber solución para que el alumno pueda pasar al siguiente curso el próximo año. Gracias. Finalmente quiero felicitarle por la labor que estaba haciendo los últimos años que yo soy egresado de la institución y hemos quizás de una otra forma coordinado algunos proyectos que ha hecho usted aquí en el instituto de infraestructura para mejoramiento del instituto lo tiene bastante bonito y bueno hay que seguir adelante. A los alumnos de nosotros que están en España, que están en Estados Unidos, que están en México, tienen una responsabilidad con Colomuncagua. Tienen que comprarse un terreno y tienen que construir su casa. Este lugar se va a desarrollar solo con la inversión de sus propios ciudadanos, de sus propios hijos de aquí de Colomuncagua. Si yo me meto en la cabeza que el municipio lo va a desarrollar el estado o lo va a desarrollar la municipalidad, estoy equivocado. Ellos contribuyen, pero el verdadero desarrollo de un pueblo se da con el empuje de los hijos de ese lugar. Entonces todos los muchachos que han salido del colegio o que no están en el colegio, que no estuvieron, pero que están, no estudiaron, pero que están en Estados Unidos o en España, tienen una obligación, la obligación de hacer prosperar a su familia construyendo su casa, para que haya un bienestar de la familia y que se mire un cambio en la vida de Colomuncagua. Pero muchísimas gracias. 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 Bueno, estoy también con el subdirector del Instituto Modesto Rojas Alvarado, el Profe Alex Qué gusto podernos saludar, Profe Alex Gracias, igual ¿Cuántos años de servicio aquí en esta institución, Profe Alex? Pues, mire, que andamos sobre los 30 años ya de estar laburando en el instituto Somos muchos los egresados de esta noble casa Y usted ha sido nuestro maestro Nos ha educado En este momento, pues, nos están viendo en las páginas virtuales del TIOC Y qué les dice a los alumnos, exalumnos que ha tenido en esta casa Bueno, yo creo que nos sentimos satisfechos Va por una labor que hemos hecho durante el transcurso de muchos años Y que por estas aulas, pues, han pasado personajes que hoy son Que tienen diferentes, ¿verdad? Títulos, médicos, abogados y de toda clase de profesiones, ¿verdad? Que son hoy en día Y que eso ha sido el fruto, pues, de esta labor que se ha hecho Con el equipo de profesores, ¿verdad? Que hay aquí en el instituto Y que se ha venido relevando año a año Y entonces, pero sí nos sentimos muy satisfechos y orgullosos De que tenemos estudiantes egresados O ahora profesionales Y que están en diversas partes del mundo Bueno, muchísimas gracias, Profe Alex Gracias Muchísimas gracias Igual De esta forma hemos dado a conocer un poquito Del Instituto Modesto Rodas Alvarado De aquí de Colomón Cagua Es el único instituto aquí en Colomón Cagua Hay muchos centros básicos en muchas aldeas Pero instituto solo hay uno Y tiene dos carreras Y quiero agradecer a todos los que ya me siguen en las redes sociales En Facebook, en Youtube, en Instagram Quiero agradecer especialmente a los 2350 que ya le dieron like a la página del TIOC en Facebook También quiero agradecer a los que ya se suscribieron en Youtube Son 450 suscriptores ya Y si usted todavía no se ha suscrito Yo lo invito a que se suscriba Para que pueda también así apoyarnos en el proyecto de Youtube del TIOC Y también yo le invito a que active las notificaciones por medio de la campanita Para que así le puedan llegar los videos nuevos Que estamos subiendo siempre nosotros Y gracias por siempre seguirnos Por apoyarnos en todas las publicaciones Y saludos para todos los amigos Que nos siguen en el Facebook y en Youtube ¡Suscríbete al canal!